Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mamitas de hoy que se emite por el canal 7 Somos de Cablevisión Mar del Plata, también por la repetición del canal Somos en el sistema Flow, que en el área de cobertura de Cablevisión Mar del Plata es en el canal 7 y en el área que tiene que ver con todo el país, canal 525. También por el canal XFN, por el canal 5 de la ciudad de Maipú y por nuestro canal de YouTube Mamitas de hoy. Mamitas de hoy es el programa para padres, para futuros padres y para toda la familia. Ya mismo comenzamos con los títulos del día de hoy. Melisa Ponce es la ganadora de la eco de Mamitas de hoy y Grupo Materno Perinatal Pueyrredón de junio. Ella se hizo la eco junto a su marido y conoció la carita de su beba con casi 31 semanas de gestación. Te mostramos cómo fue el estudio que le realizó el doctor Guillermo Cairol. Los cuidados a tener en cuenta en el nacimiento del bebé. La doctora Sandra Barón, neonatóloga, explica cómo son los aspectos a tener en cuenta las primeras horas, días y semanas de vida del bebé. Rehabilitación del suelo pélvico en el embarazo, nacimiento y puerperio. La licenciada en kinesiología, Yael Piñeira, explica cómo funcionan los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Todos saben dónde están los mejores precios y el asesoramiento que necesitan las mamis. Dulce Regazo. Más de 13 años en la ciudad. Todo, pero todo para tu bebé. Ahora también por WhatsApp y redes. Dulce Regazo. Juan de Justo 2613. Consulta las promos semanales. En The Baby Store tenés las mejores promociones. Con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacat, Francés, Clipper, American Express, Provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Melissa Ponce es la ganadora del sorteo de la Eco 5D de Mamitas de Hoy y Grupo Materno Perinatal de la Clínica Pueyrredón. Estuvimos justamente en el estudio que se realizó Melissa junto a su marido, en donde le pudo conocer la carita a su beba, a su pequeña hijita que está con 31 semanas de gestación. Estas son las imágenes. Bueno, ahí está la carita para arriba. Vamos a aprovechar que la tenemos ahí. No te muevas. Vamos a dar la vueltita. Hola, mami. Veo que salió la ñata doblada porque está movida. Vamos a volver a ver un poquito. Perfecto. Ahí está. Puso la mano, creo. Hola, mami. Ahí está. Perfecto. Ahí le sacamos. Ahí está. A quién se parece, no sé. La ponemos bien de adelante. Bien de adelante. A ver si le puedo. Vamos a ver si le metemos un cachito acá. Hola, mami. Un poco de luz. Bueno, cachetes tiene. Trompa se ve que está bien. Se ve bastante bien. Ahí le vemos el perfil. Vamos a iluminar ahí. Ahí viene la boquita, los cachetes, la trompa. Vamos a hacer un poquito, si es que no se movió. Vamos a ponerle en tiempo real, a ver si... Tenemos la mano que tiene adelante. Ahí está. A veces la calidad disminuye un poco con el tiempo real, pero se pueden ver movimientos. Ahí está la boca, las manos. Estos cordoncitos. Estos cordoncitos. Yo, habitualmente, cuando hacemos el scan morfológico, puedo ver mejor la cara, labio, y las extremidades, las manos, los pies. Sobre todo cuando estamos de menos tiempo, que ahí generalmente lo puedo ver mejor. Es una discusión siempre, sirve o no sirve. Es un extra. En este caso es porque a la mamá le gusta ver a su bebé y no está mal. Que quiera ver su carita, que quiera ver las manos, que quiera ver las expresiones. Es parte de sentirse bien del embarazo y de... A veces fue un poco cuestionada. ¿Sirve para algo? Y la verdad que todo lo que yo, que hace 20 años que hago esto, le digo que, bueno, uno está acostumbrado a utilizarlo como una herramienta más. Dejando de lado lo, digamos, lo no científico que es que la mamá quiera verlo, que está bárbaro también. A lo mejor el que hace solo diagnóstico, digamos, que es ecografista y no sos tetra, por ahí no lo entiende tanto. Dice, no, no sirve mucho, ¿para qué te sirve? Sirve que ver a tu bebé, que lo quieras ver, que lo quieras ver de otra manera, que lo vayas... Esto era impensado hace mucho tiempo atrás. Antes el sexo era una... Bueno, hoy... Nadie prácticamente espera ver el sexo. Y eso ha sido progresión. Y bueno, porque vos durante tu embarazo le querés comprar regalitos y ir haciendo baby shower, qué sé yo. Bueno, es parte de la salud materna. Obviamente, hay otra parte que nunca la mostramos, que es cuando tenemos una patología, lo que se llama, digamos, 3D multiplanar, que a nosotros nos permite hacer cortes tomográficos. Eso ya es para patologías o para visualizar algo en especial. Es como que nosotros tomamos el volumen y ya no lo veo desde afuera, sino como que lo vamos a ver en tipo cortes tomográficos. Y en cada una de esas me permite interpretarlo, moverlo, ver el punto de visión que quiero ver. Y acá lo estoy viendo en 2D, con la diferencia que en vez de yo estar moviendo el transductor, estoy moviendo la imagen. La imagen. Y le puedo poner la cantidad de cortes que quiera y así visualizar un quiste, una patología, una deformación. Una de las cosas que nosotros vemos es la curva de crecimiento y el percentilo, donde está ubicado ese bebé en lo frecuente, digamos. Vamos a tomar la circunferencia abdominal, que me está dando como para unas semanas más. ¿Cuánto estaba pesando el bebé? La última vez que me hice la cortesía, un siglo a 200 pesado. ¿Pero cuánto hace de eso? Ya hace, creo que tenía 26, 25 semanas. Y ahora tengo 32. Cada bebé crece a razón de unos 200 gramos por semana a esta altura. Ves, a mí me está dando por arriba del percentilo. El 50 sería acá. Y ahí me está dando el percentilo 78. ¿Cuánto pesó tu bebé anterior? 4,80 kilos. Y bueno, este va en camino de eso, ¿ves? Los bebés de 4 kilos están acá en este percentilo. Ahora, ¿cuánto pesanía de eso? Y ahora está en 2 kilos. Te quedan 10 semanas, tenés 2 kilos más. Ese bebé que está ahí, que te mostré recién con la impresión 3D, nació al día siguiente. En realidad, lo que nosotros tenemos acá, hoy en día hay impresiones, impresoras 3D, que pueden imprimir todo el relieve que nosotros... Y para eso, bueno, se toma el volumen en un formato especial, que representa las 3D, que es lo que hace, lo que toma el ecógrafo. Lo grande y lo importante y lo que puede cambiar, está todo bien. Presentó el segmento de control del embarazo en mamitas de hoy. Grupo de atención materno perinatal de la Clínica Pueyrredón. Control prenatal completo en cada uno de los trimestres del embarazo. Atención del parto y seguimiento en el puerperio. Incorporamos el nuevo servicio de ecografías 5D HD en vivo, con el mejor diagnóstico y para que conozcas a tu bebé antes del nacimiento. Grupo de atención materno perinatal de la Clínica Pueyrredón. Jujuy 2176 y Bolívar 3342. La razón más importante para guardar las células madre de tu bebé es el gran valor terapéutico que tienen y que permiten hoy ser útiles en el tratamiento de más de 80 enfermedades. ¿Por qué elegir Protectia? Porque somos un banco comprometido con la investigación en la aplicación de células madre para el tratamiento de las enfermedades. Porque nuestro servicio está respaldado por normas de calidad internacionales. Porque hoy te damos la posibilidad de extender nuestro servicio único de criopreservación y ofrecerte A5 Plus. Un examen que permite anticipar la viabilidad y potencia real de la muestra a guardar. Esto es posible por el uso de la técnica Anexina 5, que solo Protectia utiliza en Argentina. Este servicio adicional brinda certeza y exactitud y mide la viabilidad real de la muestra una vez descongelada para su uso. A5 Plus. Desarrollo exclusivo de nuestra unidad científica, respaldada con garantía de calidad. Asesorate. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. En The Baby Store tenés las mejores promociones. Con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacard, Francés, Clipper, American Express, Provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Ya conoces a tu bebé en 5D. Si estás entre las 24 y 27 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el Grupo Materno Perinatal Pueyrredón te regalan una ecografía 5D. El sorteo se hace todos los meses. Mandanos un mensaje directo en el Facebook de Mamitas de Hoy o de Materno Perinatal Pueyrredón y ya estás participando. Conocé a tu bebé en 5D con Mamitas de Hoy. Todos saben dónde están los mejores precios y el asesoramiento que necesitan las mamis. Dulce Regazo. Más de 13 años en la ciudad. Todo, pero todo para tu bebé. Ahora también por WhatsApp y redes. Dulce Regazo. Juan de Justo 2613. Consulta las promos semanales. Y a continuación en Mamitas de Hoy vamos a hablar sobre los cuidados a tener en cuenta desde el nacimiento del bebé. Para ello hablamos con la doctora Sandra Barón, que es neonatóloga y ella nos explica cuáles son los cuidados, las recomendaciones desde las primeras horas, los primeros días y las primeras semanas de vida del bebé. Los cuidados del recién nacido no empiezan en el momento en que el niño nace. Uno intentaría tratar de que ese cuidado comience preconcepcionalmente, haciendo la consulta con el médico clínico o con el ginecólogo para corroborar cómo está su salud física, su salud emocional. Tratar de ver si tiene que realizar algún tipo de tratamientos con respecto a la prevención, como por ejemplo el uso de ácido fólico. Y posteriormente sí, con el cuidado del embarazo en sí, manteniendo un límite de controles que tienen que tener como mínimo las embarazadas para que tengan un muy buen nacimiento ese niño con una muy buena salud. Generalmente uno pretende que la embarazada tenga como mínimo cinco controles. En algunas bibliografías indican que los controles son aproximadamente ocho para que ese embarazo se diga que está bien controlado. Y de esta manera, teniendo estos controles, nosotros vamos a lograr tener un muy buen parto y un muy buen nacimiento. Así que bueno, eso es más o menos lo que nosotros intentamos con estas mamás. Cuando llega el momento de nacer, el nacimiento de este niño que es tan esperado, ¿no? Intentamos tratar de que el nacimiento, la transición sea lo más adecuada y natural posible. En un intento de, a pesar de la situación en la que nos encontramos con respecto al COVID, de mantener el mismo parto respetado y humanizado que todo binomio pretende. Con respecto a, por ejemplo, seguir manteniendo las conductas de contacto piel a piel dentro de los primeros minutos de nacimiento. Tratar de mantener el cordón todavía unido a esa mamá por lo menos el primer minuto. Hacer un clampeo de cordón oportuno. E intentar prenderlo al pecho si se puede, si las condiciones tanto de la madre como del niño son las adecuadas. Esas serían las primeras conductas que nosotros intentaríamos tomar, que son muy beneficiosas para mantener ese vínculo que venía formándose desde la panza y que nosotros ahora tenemos que fomentar y agrandar en este momento del nacimiento. Doctora, usted habló de los controles previos al nacimiento. Sí. ¿Cómo se trabaja en conjunto con el grupo obstétrico para ver los controles y cómo va evolucionando la salud del bebé? Por ejemplo, hay muchas mamás que nos refieren preguntas sobre si son detallados algunos estudios ecográficos especiales, como el CAN detallado fetal, la ecografía 1, 11, 14, por ejemplo, semanas. ¿Cómo se va monitoreando y qué es lo que podría llegar a pasar? ¿Cómo se preparan ustedes si encuentran que hay algo que resolver? Bueno, la comunicación entre el equipo de salud es una situación sumamente importante para el beneficio de esa familia. Nosotros tenemos una amplia comunicación generalmente con los obstetras, los cuales nos indican específicamente si han encontrado algún evento que sería pausible de tener que controlar mayoritariamente, porque esto que les dije de los 5 a 8 controles siempre dependen de que todo funcione como corresponde. Si hay algún evento o algún factor de riesgo que necesitara tener muchos más controles, esto lo va a ver el profesional. Y nosotros somos aquellos que vamos a compartir con el profesional esa situación y a veces tenemos reuniones con los padres dependiendo de lo que el obstetra haya visualizado para poder darle una expectativa de la situación que nos vamos a encontrar cuando ese niño nazca. Es decir, el neonatólogo participa en el embarazo ya de la salud del bebé intraútero. Sí, sí, sí. Si el obstetra así lo cree conveniente y hace la interconsulta con nosotros para visualizar si hay algo que nosotros podamos ayudar, nosotros también intervenimos en esa consulta para tranquilizar o para explicarle a esa familia qué es lo que está pasando y cómo es ese niño que va a nacer y qué es lo que va a pasar con ese niño al nacer. Todos saben dónde están los mejores precios y el asesoramiento que necesitan las mamis. Dulce Regazo. Más de 13 años en la ciudad. Todo, pero todo para tu bebé. Ahora también por WhatsApp y redes. Dulce Regazo. Juan de Justo 2613. Consulta las promos semanales. En The Baby Store tenés las mejores promociones. Con ahora 3, 6 y 12 cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacard, Francés, Clipper, American Express, Provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Analía Cuervo Arango. Fotografía documental de familia. Descubramos juntas la belleza de la vida cotidiana. Face Analía Cuervo Arango. Fotografía de familia. Celular 223 154 267 250. Analía Cuervo Arango arroba gmail.com Y el siguiente tema que les proponemos en Mamitas de hoy es la rehabilitación del suelo pélvico en el embarazo, en el nacimiento y en el puerperio. Para eso hablamos con la licenciada en kinesiología, Yael Piñeira, que describe cómo son los ejercicios para lograr este objetivo. Cuando nosotros tomamos aire, los pulmones están acá arriba en el tórax, el pulmón se extiende, se estira, empieza a bajar para ganar tamaño, para que entre el aire y el diafragma baja. Cuando el diafragma baja, empuja las vísceras hacia abajo y el suelo pélvico, que es el límite inferior, está acá, por eso está la imagen acá abajo, también desciende. Entonces, en el momento en que tomamos aire, sabemos que este diafragma baja, yo lo voy a marcar en el medio, el diafragma baja y el suelo pélvico también desciende un poco. Y todas las vísceras que están acá en el medio, al bajar el diafragma y apretarlas, aumentan la presión y también descienden un poquito. Cuando soltamos el aire, cuando exhalamos, el diafragma sube, las vísceras se descomprimen, baja la presión en el abdomen y el suelo pélvico también sube. Entonces, si tenemos que hacer, por ejemplo, un ejercicio del suelo pélvico, vamos a contraer cuando alargamos el aire y vamos a relajar cuando estamos tomando aire. Eso es a modo de ejemplo. Lo que yo quiero que vean acá es el límite superior, que es el diafragma, el límite inferior es el suelo pélvico, todos los músculos que tapizan la pelvis en la parte inferior. Y después, en la zona abdominal, vamos a tener los abdominales, que generalmente los que nosotras ubicamos son estos, los rectos anteriores, que son dos tiras, una de cada lado de la línea media, que a veces tienen esta marquita. Pero además tenemos tres músculos más, que son grandes, que son musculatura profunda de abdomen y que tienen una función súper importante, que son los oblicuos internos, están en colorado acá, los oblicuos externos y el transverso. El transverso abdominal, si ustedes ven, sale de la columna, da toda la vuelta y vuelve a la columna, ¿sí? Y se pega, se inserta, como decimos nosotros, en todas las costillas por arriba, en la pelvis por debajo y va de lado a lado. Y nosotros le decimos faja abdominal. Cuando hablamos de faja abdominal, generalmente hablamos de todos estos cuatro, pero el transverso abdominal es realmente la faja abdominal. Es como un corset que cuando tiene tono, está trabajado y está en óptimo estado, comprime las vísceras hacia adentro y gestiona las presiones que nosotros vamos a forzar y a generar en cada movimiento. Por detrás, en la zona lumbar, tenemos estos. Estos chiquititos que están dentro de la columna de lo que son las vértebras, van de las apófisis de un espacio a otro, no importa dónde, son muy chiquititos, son un montón y se llaman multifidos. Este músculo se llama cuadrado lumbar, como el nombre lo indica, está en la zona lumbar, desde las costillas hasta la pelvis. Y este, por ahí también es conocido, si alguno hace yoga o hace actividad física, es el psoas, que va de columna lumbar a pelvis y termina en el pémur. A veces los dolores no tienen que ver solamente con el aspecto muscular, sino con la falta de estabilidad de las articulaciones que se producen por la relaxina que hay en sangre en la embarazada, que lo que hace es generar que los ligamentos y los tejidos estén mucho más lácteos para el momento del parto. Pero bueno, lo que nos ayuda por un lado, que es esa relaxina y esos tejidos mucho más flexibles para el momento del parto, nos complica por otro. Porque es un momento en el que nosotros mes a mes aumentamos de peso, este core está cada vez con más presión dentro. Y estas articulaciones, sobre todo, que son las del sacro con el ilíaco en la pelvis, que tienen que estar súper estables, firmes y juntas, unidas. Como hay tanta distensión y tanta elasticidad, empiezan como a tener un pequeño juego, un movimiento y ahí aparecen los dolores generalmente. Las embarazadas sufren mucho del dolor, que le dicen dolor siático, en realidad es un dolor acá, la articulación sacroiliaca que atrás se palpa en el cachete de la cola y que tiene que ver con esta inestabilidad. Eso sí, lo trabajamos nosotros, es parte de nuestro trabajo en el embarazo. El complejo abdómino-lumbo-pélvico abarca la zona abdominal, la zona lumbar, la pelvis y está delimitado por todos estos músculos. Toda la pared abdominal, diafragma por arriba, piso pélvico por debajo y atrás, los más importantes, los multifídeos, el cuadrado lumbar y el psoas. Esa es toda la parte activa. Ahora sí, la pelvis está formada por dos huesos ilíacos, el ilíaco es este. Es todo esto más esto de acá abajo, que tiene tres partes. Esto es ilíaco, propiamente dicho, acá en celeste están divididas. Bueno, acá la flecha se ha corrido, viene de acá. Este es el pubis, que se va a juntar con este, y esta es la sínfisis pubiana, que es la que se separa en el momento del parto. Y estos son los isquiones, estas como manijitas de acá abajo, que es cuando nos sentamos sobre los talones, el hueso ese duro que sentimos. Esas tres partes, pubis, isquión y ilíaco, forman el hueso ilíaco, que es el de la cadera. De un lado y del otro, y en el medio, sacro y coxis. Todos saben dónde están los mejores precios y el asesoramiento que necesitan las mamis. Dulce Regazo. Más de 13 años en la ciudad. Todo, pero todo para tu bebé. Ahora también por WhatsApp y redes. Dulce Regazo. Juan de Justo 2613. Consulta las promos semanales. En The Baby Store tenés las mejores promociones. Con ahora tres, seis y doce cuotas. Descuentos especiales por pago contado efectivo. Las mejores promos con Fabacard, francés, Clipper, American Express, provincia y Galicia. No te las podés perder. The Baby Store. San Luis Casi Bolívar. Y hasta aquí llegamos con Mamitas de Hoy. Recuerden que nos pueden seguir al instante en nuestras redes sociales en facebook.com barra mamitas de hoy, en Instagram mamitas de hoy, en Twitter mamitas de hoy, nuestra página web www.mamitasdehoy.com.ar y nuestro canal de YouTube, Mamitas de Hoy, donde es importante que si a ustedes les gustan los videos, se suscriban y les den like, así nosotros podemos seguir sustentando esa vía de comunicación. Desde ya, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.